Muy buenas gentes, en plural a todos amigos y amigas, saludos de Julian Trainer, mi canal Ultra Coaching y quiero que sepas que en este momento estoy muy venido arriba porque estoy muy alegre, porque estoy, creo, a una semana del lanzamiento del curso. En este momento estoy trabajando aquí, en el ordenador, en el PC, terminando la súper entrevista que tuvimos con Gustavo Rodríguez, triatleta pro, que hablamos de todo, hablamos de la mente, hablamos de secretos de pro, de nutrición. Mira, la idea es para avisarte que el domingo que viene, este no, el otro domingo 17 de octubre, agenda la fecha, guárdate una hora de regalo para ti, porque ahí va a ser el lanzamiento del curso, el webinar, con esta entrevista a el genial Gustavo Rodríguez, que mira, te dejo una preguntita, algo que hable con él y ahora sigo. Bueno, hablando del trabajo mental, la fortaleza mental y sobre todo más tirando hacia media y larga distancia, sabemos que la cabeza es importante. Hay gente que dice que es el 90% cabeza, hay gente que dice que es 50-50, cabeza físico, hay gente que dice que es menos. ¿Tú qué crees? ¿Cuánto importa la cabeza en larga distancia? Ostras, en larga distancia la verdad que gana un poquito más de fuerza, ¿no? Está claro que el físico hay que tenerlo, hay que hacerlo trabajado, si no, al final, pues no hay manera, ¿no? Pero al final lo que sabemos, lo que tenemos seguro, sobre todo un Ironman, que esos 10 últimos kilómetros, esos 15 que había puesto en la famosa publicación del 3D. Ya te preguntaré, ya te preguntaré. Son cabeza, ¿no? Son todo cabeza. Tienes asegurado que el físico va a haber un momento que va a fallar y que vas a tener que tener la cabeza para esos momentos, que son solo 15 kilómetros, pero muchas veces son los 15 kilómetros que marcan la diferencia, ¿no? Luego venir preparado de casa para saber que es un momento que va a llegar, y aún sabiendo que va a llegar, parece que siempre te viene por donde menos te lo esperas, pero bueno, así que es muy importante. Es un poquito que marca la diferencia. No sé qué por qué haces, pero sí que es muy importante. Yo esto lo hablo con mucha gente, con entrenados míos y con otros tíos de atletas, ya sean de alto nivel, medio nivel o bajo nivel, y siempre digo, vamos a decir que es 50%, 50-50, ¿no? Mitad cuerpo, mitad cabeza. O vamos a decir, mira, que es 70% cuerpo y 30% cabeza. ¿Quién le dedica 30% a entrenar la cabeza? Nadie. Probablemente sea uno de los grandes, a lo mejor huecos, ¿no? Que quedan dentro de nuestra preparación. Ahora que podemos medir de todo, pues eso como es algo que no podemos medir, puede ser ahí. Puede ser ahí a lo mejor una fisura que trabajar en todo esto. Genial, genial. Por eso, bueno, como te comenté, este curso que estoy hablando y que quiero lanzar, que va justamente a eso, a entrenar la cabeza mientras uno mismo está entrenando, corriendo, en bicicleta o nadando, al mismo tiempo ir utilizando algunas herramientas mentales para fortalecer. No, por eso siempre hablo, a la gente le digo, ¿cuánto te parece que influye la cabeza? ¡Ay, 50-50 o 60-40! Y digo, ¿cuánto dedicas a entrenar la cabeza? No, la verdad que ni 1%. Por eso ese es el gran error, es verdad. Es el gran fallo que tenemos todos. Y me meto también dentro de los que a lo mejor no han parado tampoco a pensarlo tanto, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que es algo que cuidar, que tenemos que cuidar y bueno, que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Lo que pasa es que tampoco realmente no se sabe mucho cómo entrenarlo. Es complicado. Yo vengo hace tiempo estudiando, hice un máster de psicología deportiva, de coaching, que hay muchas herramientas que realmente la gente no termina de conocer. Por eso, bueno, es poner estas herramientas a disposición de la gente porque hay cosas que son muy sencillas que incrementan mucho el rendimiento o impiden que haya bajones. Habrá que apuntarlos, habrá que apuntarlos porque la verdad que todos son nuestros truquillos pero seguro que hay maneras mejores de hacerlo. Y Gustavo empieza a sacar ventaja, pero tú también vas a tener la posibilidad de acceder a este curso. Hago mucho hincapié que guardes la fecha para el domingo 17 porque obviamente en el lanzamiento va a haber un precio promocional por el lanzamiento. Como siempre se hace, va a haber un gran descuento en el valor del curso. Entonces, para que estés atento y puedas acceder a este súper descuento que va a haber. Aparte, hay un regalo, hay dos regalazos en el mismo vídeo que te voy a develar dónde está porque ya lo había comentado. Estoy regalando dos vídeos que son parte del curso Actifulness, Entrena tus pensamientos. Voy a dar acceso a mi nueva página web donde está el curso y te voy a decir dónde tienes que ir y para ver estos enlaces que están ahí medio ocultos, pero los vas a poder encontrar para acceder a ver estos dos vídeos de regalo que algo hablamos con Gustavo durante la entrevista. Autodiálogo, estrategias mentales para rendir un poquito más. Y voy a seguir trabajando que voy a contrarreloj con la edición y teniendo todo listo para el domingo 17. En el caso de que no llegue por lo que sea y se posponga un poquito, voy a volver a avisar si puedo por aquí en YouTube, por mis redes sociales, por email con gente que tengo el email para avisar cuándo es la fecha de lanzamiento. Por lo pronto, domingo 17, te agendas una hora de regalo para ti para poder seguir progresando, porque tu cuerpo va a alcanzar lo que tu mente crea. Seguimos atentos, seguimos entrenando, seguimos progresando. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.